Estimados amigos y amigas, soy Gustavo Calvo, geólogo explorador de Río Tinto. Quiero saludar al XXI Congreso Peruano de Geología y II FITMIN, que se celebrará entre el 14 y 17 de noviembre. En este evento nos daremos cita a la comunidad geológica para conocer los últimos avances en el conocimiento de la geología del Perú. ¡Os esperamos a todos!